Regresando a temas que nos competen aquí en nuestro país, ya se encuentra con nosotros nuestro economista de cabecera, Pedro Tello Villagrán. Pedro, ¿cómo estás? Gaby, muy buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación. Oye, ¿hasta dónde el cálculo político con el tema del gasolinazo? Realmente hemos escuchado actores políticos, es decir, incluso del propio PRI, que se pide que no se dé el siguiente gasolinazo. Por ahí los expertos dicen que hay condiciones. ¿Qué opinas tú? Vete, Gaby, es curioso cómo de pronto el discurso político se va ajustando a la realidad que va imponiendo la propia sociedad. El dirigente del PRI y buena parte de los secretarios de Estado y no pocos también analistas aseguraban que el incremento con el que iniciamos este año en las gasolinas Magna, Premium y también en el diésel respondía a una realidad que era innegable. A escala internacional han aumentado los precios de estos combustibles y en México para reducir el subsidio que paga el gobierno había que ir ajustando los precios de acuerdo a lo que marca el propio mercado. Y decían, que esta es la frase que a mí me parece más ilustrativa de su discurso, que finalmente el realismo económico tiene que imponerse al cálculo político. Eso lo decían o lo comentaron las dos primeras semanas de enero. Hoy estamos en el arranque ya del mes de febrero y a menos de 48 horas de que se anuncie si habrá o no segundo gasolinazo, nuevamente nos encontramos frente a la disyuntiva de si el cálculo político se va a imponer a la lógica económica para determinar que no haya incremento en las gasolinas o si efectivamente los criterios o argumentos estrictamente técnico económicos van a prevalecer y van a obligar a la Secretaría de Hacienda a anunciar un segundo gasolinazo. Me llama mucho la atención lo que dábamos a conocer al abrir este espacio. En Chihuahua bajó 30% el precio de la gasolina por presión de los propios gasolineros, van a decir que habían perdido un margen de ganancia del 40% y negociar algunas cosas en materia impositiva con la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque se estaba cruzando la gente a cargar sus automóviles. Todo este entorno, las manifestaciones que veíamos hace rato, que te tocaron por cierto en paseo de la reforma, ¿crees que sienten las condiciones para un no incremento en tres días el próximo 4 de febrero? Yo te diría, Gaby, que si somos estrictamente objetivos desde la perspectiva económica, tendría que haber un segundo gasolinazo. De un porcentaje mucho menor al que conocimos en el arranque de este año, pero tendría que haber un segundo incremento en el precio de las gasolinas. ¿Por qué? Porque el referente internacional, el costo internacional de la gasolina se ha elevado. Porque el flete, el traslado desde el punto de producción de la gasolina hasta el centro de despacho al consumidor final, también se ha incrementado por el aumento de la gasolina en este país en el arranque de este año. Pero tengo la impresión de que en México esta suerte de unidad tan frágil que se ha articulado alrededor, no del presidente, sino de una sociedad que se sabe y se siente agraviada por el discurso y las decisiones que ha tomado Donald Trump, ha creado cierto impaz que políticamente conviene mantenerlo en lugar de anunciar un aumento que va a disparar nuevamente la irritación social, nuevamente las manifestaciones, nuevamente las marchas y nuevamente los bloqueos. Porque ahora estamos como que en el enamoramiento de nueva cuenta, incluso con el gobierno federal, porque hay que ponernos la bandera y hay que defender a nuestro país, lo cual me parece que así debe de ser. Pero a la vez lo estamos sintiendo en los precios de la canasta básica. Entonces, cuando compite el sentimiento patriótico con lo que traemos en el bolsillo, que es la economía, que realmente es el termómetro, ¿cómo ajustarlo? El detalle es que Donald Trump se convirtió en el villano favorito de una nación gracias al discurso y a las decisiones que ha tomado. Pero tan pronto surja la realidad en materia económica para las empresas y para los hogares, Gaby, va a volver a surgir la irritación razonable, natural y comprensible de una sociedad cuyo poder adquisitivo viene a la baja y de empresas que están pagando hoy por materias primas que han aumentado y que no pueden trasladar finalmente al precio final. Así que 48 horas nos quedan, Gaby, antes de conocer la decisión si será política o estrictamente económica alrededor de los precios de las gasolinas. Como quiera que sea, va a perder la sociedad. Como quiera que sea, nosotros los consumidores son los que siempre se nos traslada el costo. Pedro, como siempre, un gusto platicar contigo, tener parte de tu análisis aquí en el programa. Nos vemos el próximo miércoles. Por supuesto que sí, Gaby. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a mi querido Pedro Tello Villagran, experto en materia económica, en Twitter ahorita les tuiteamos parte de esta información. Gracias a mi querido Pedro Tello Villagran. Gracias a mi querido Pedro Tello Villagran. Gracias por ver el video.